Señora Aida Cuevas, ¿qué se siente estar en esta fecha tan especial, 14 de febrero, cantándole al amor? Se lo pregunto porque estamos acostumbrados a que lo hagan, a lo mejor, baladistas, gente de pop, pero el ranchero también tiene el lado romántico. Y por otro lado, me gustaría preguntarle, siguiendo con la pregunta de mi compañero, usted hace tiempo externó una opinión acerca de Lucero y los haters se le vinieron encima, inclusive hasta recibió amenazas en las redes sociales. ¿Qué le dice a todos ellos que simplemente por externar una opinión no están de acuerdo? Bueno, en primer lugar, el 14 de febrero, como lo comentábamos, es un día que hay que festejarse. No necesitas tener tu pareja, ¿verdad? Puedes externar el amor en tus hijos, en este caso en mis clientes, que los hago, ya tengo tres, en mis perritos también, en las amistades que uno tiene. El amor anda por todas partes, en el amor hacia mi música ranchera, hacia mi trayectoria, que ya son 48 años. Así que es un... ¿A México? Sí, claro, por supuesto, a mi México, a su canto. Entonces, yo creo que es un día significativo, sí, muy significativo para mí, y sobre todo, como les repito, no tener que ser septiembre para poder entrar en la música de mariachi. En este mes de febrero, es un día tan importante, porque la verdad que le invitamos a ustedes. Si tuviera la oportunidad, no le llevarían a su pareja una serenata con mariachi. Y es cuando se nos olvida realmente que nuestra música llega a los corazones. En cualquier momento de nuestra vida, el mariachi, ¿no? No tiene que ser septiembre. Entonces, pues feliz de estar en este día. Y bueno, cuando yo externo mis opiniones, pues es como todo, a mucha gente no le parece. Lo hago con el mayor respeto que se puede, y nunca, nunca le vamos a dar gusto a nadie. Si uno dice, esto es... no, malo. Si dice, no está bien, malo. Me preguntan mucho de peso pluma. Y creo que es un muchacho talentoso, sin lugar a dudas, suertudo, sin lugar a dudas. Y que todos merecemos un pedacito, ¿sí? Sí, con una propuesta que la verdad hay que admirársele y desearle toda la suerte del mundo, ¿no? Muchos no podemos estar de acuerdo, o muchos sí. Pero el chiste es que cada quien salga a ganarse el pan, el sustento. Si yo no estoy de acuerdo en algunas cosas, miren, he aprendido y no por amenazas, ¿eh? Y he aprendido y no porque no les parezca el externo, porque no me sirve de nada. Mejor ya me lo guardo y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. De nuevo a continuación.